¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Miren a quién tengo por aquí, a mi queridísimo Denis Arana, que nos está acompañando en esta entrevista para platicar sobre 11.11, esta canción que ha revolucionado las redes sociales. ¿Cómo estás, Denis? ¿Cómo te va? ¡Hola, Donald! Feliz de estar aquí contigo y pues agradecido por el espacio. Pues bueno, ya presentarte mi nuevo sencillo 11.11. Estoy muy agradecido con todo el apoyo que he recibido gracias pues con este tema. Un tema que nació en conjunto con Alex Freyte es un productor increíble y también junto a Ria que pues Ria es una cantautora guatemalteca que tiene un talento increíble y que deberían de pues conocerla de que apoyarla entonces es una invitación apoyen el talento guatemalteco y pues feliz, emocionado es una canción que lleva plasmada pues qué te digo, una historia muy importante para mí que fue todo lo que pasó en la academia que todas las pruebas todas las metas que me tracé ahí están. Entonces creo que que es el mensaje de que todos podemos cumplir nuestro sueño de eliminar las etiquetas, ¿sabes? de que pues tenemos que tener fe en nosotros mismos que tenemos que tener confianza y que saber que todo se puede lograr si nosotros tenemos esa como visión, ¿sabes? entonces confiar y creer. Una canción que nos vino a inspirar y a motivar en plena pandemia y yo sé que esta canción fue un gran reto también porque tú tuviste que grabar el video desde aquí de Guatemala habían otros planes ¿cuál fue el mayor reto que te dejó esta producción de 11.11? porque de verdad te quiero felicitar por el video y sobre todo también quiero que me cuentes cómo decidiste escoger a las tres historias que aparecen en este video de verdad a mí me encantó y créeme que el mensaje está maravilloso. Pues fíjate que como tú decías el videoclip se grabó en plena cuarentena con ayuda pues de mi hermano que me estuvo ahí ayudando a grabar y con una amiga también que se llama Gabriela Mendoza que estuvo aquí unos días ayudándome porque fueron varios días de grabación en la que pues grabábamos cosas con el celular así con el celular grabamos y mandábamos los videos para México con la disquera y ellos ya se encargaban de pues hacer una edición y de juntar todas las piezas tú decías tres historias que se unen a este videoclip muy importantes tres historias que cuando me las comentaron porque pues ellos te comento que son parte del talento de Elliot de la disquera con la que trabajo pues ellos también trabajan con Elliot ellos son influencers y entonces me gustó mucho las historias que ellos tenían que son historias que inspiran o sea son historias que te muestran las cosas reales de la vida y que pues se puede salir adelante sabes que pues ellos el mundo la sociedad les puso etiquetas y ellos dijeron no o sea yo también quiero un mundo sin etiquetas y voy a luchar por mi sueño y voy a trabajar por ello entonces esos son los mensajes que se ven en el videoclip y que pues yo agradecido y feliz por tener estas colaboraciones también un hermoso trabajo y un hermoso trabajo que tú también hiciste en redes sociales conjunto a tus amigos de la academia con la campaña de más amor y menos odio la verdad a mí me encantó cuéntame cómo nació esta idea y esta hermosa campaña que de verdad desde que salió se ha visto que en los en vivos hay más unión entre los fan club que todos se están llevando mejor cómo nació esta idea tan bonita de unirnos pues fíjate que sí se vieron como en algunos momentos los fans en estas circunstancias de que peleaban y eso entonces en lo personal yo siempre he dicho que lo más importante en el mundo es dar amor entonces por eso es que quise hacer esta campaña para que vean que pues todos los académicos estamos unidos que creo que al final de todo los lugares también resultan ser etiquetas y no son como como que eso te plasme como menos o más me explico entonces ahí sí que eso es lo que quise dejar claro con esta campaña de que todos estamos unidos de que somos amigos que no hay ningún rencor no hay ninguna como pelea o algo así que creo que es muy importante tener como base el amor el apoyo y el respeto por las personas que nos rodean toda la razón mi querido y yo también estoy muy contento porque me acabo de enterrar que 1111 ya disponible en plataformas digitales a partir del 29 de mayo como te sientes de que ya vamos a poder escuchar más el tema y espero que ya muy pronto también en todas las radios de Guatemala México la gente que te apoya y te quiere que es un montón esos corazones verdes que no paran en las redes sociales emocionado o sea el que saliera la noticia y que ya pues ya sepan que pues estará disponible en plataformas el 29 de mayo la verdad es que para mí es una emoción muy 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 grande creo que que es muy importante que estén plataformas para que toda la gente pues en cualquier lado donde esté en cualquier plataforma que quiera va a encontrar 1111 y que va a poder escuchar este tema así que feliz emocionadísimo y también invitarlos a hacer el reto que tú les dejaste en las redes sociales de marcarse el 1111 y grabar el video de verdad a mí me encanta todo lo que estás haciendo Dennis y te felicito porque eres muy creativo eres muy trabajador y sé que el éxito va a seguir en tu vida y en tu carrera ¿qué planes se vienen para Dennis Arana próximamente? sé que estás ya trabajando en nueva música estás trabajando fuerte y no paras y nada te detiene sí sigo trabajando creo que el trabajo es la base de cualquier éxito entonces trabajar y pues no solo en la música pues que sigo trabajando en música vienen varias canciones que ya estoy trabajando y que ya se están ahí horneando y también pues estoy sacando esta faceta como conductor en programa de televisión que pues he estado ahí en eso también un chilero y pues también se vienen un par de sorpresitas así que pues los invito a que estén pendientes de mis redes sociales que muy pronto van a saber todo lo que se viene y pues el plan siempre con base es trabajar y nunca detenerse buenísimo mi querido Dennis te deseo que de verdad todo te siga saliendo muy bien te mando un fuerte abrazo a la distancia muchísimas gracias por tu tiempo por podernos comunicar en esta entrevista para platicar un poquito sobre este gran tema y pues pronto espero vernos y pronto también disfrutar en vivo de uno de tus shows porque eres un gran talento en el escenario también gracias Donald te agradezco muchísimo el espacio te mando un fuerte abrazo y pues espero muy pronto podernos encontrar muchísimas gracias adiós Dennis gracias